Waldo de los Ríos se suicidó en el año de 1977, se pegó dos tiros en la cabeza, al encontrarse muy solo y deprimido, no encontró más consuelo que el de llamar a su amigo preferido, Alberto Cortés. No tuvo tiempo Cortés de encontrarlo vivo, pero le hizo un poema para que fuera cantado más allá del Allende Cielo, con la promesa también del músico que lo acompañó, que esto tuviera un nombre para el mejor calificativo del universo, el amor. El tema se llama Amor Desolado y reza más o menos así. Yo posee el esfuerzo y ella la desgana, yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo busqué la senda y el camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la miraba.